Hola a todos y todas, les doy la bienvenida a esta nueva fase de aprendizaje, la última ya que nos queda del año, la fase número 4, a la primera clase que corresponde a la asignatura de lengua y literatura. Bien, les recuerdo que quien les habla es la profesora Paula Bielma y estoy a cargo de las clases de todos los séptimos básicos. Esperemos que esta nueva fase que comienza esté llena de energía, puedan motivarse y también podamos ir completando las tareas pendientes que estén en la fase 1, 2 y 3 para que podamos cerrar como corresponde este año 2020, que ha sido bien difícil, pero de a poquito hemos podido ir avanzando y adaptarnos a esta nueva realidad. Vamos a inicio entonces a la clase número 1 de la fase 4, hoy lunes 2 de noviembre de 2020. Siempre es importante recordar los medios de comunicación y difusión que tenemos disponibles. El correo electrónico que es pbielma.cmsh.maristas.cl a través de la aplicación de Comunicab y también todos los videos son subidos al canal de YouTube del colegio los días lunes. Los materiales que vamos a necesitar para esta clase, como ya es habitual, el cuaderno de la asignatura, el texto escolar, el estuche con los materiales básicos y ojalá, que es lo recomendado, un espacio silencioso y sin distracciones para que podamos trabajar y poner toda nuestra atención en desarrollar los aprendizajes de esta clase. Vamos a activar la memoria recordando cuáles fueron las actividades que realizamos durante la fase 3, que correspondía a la unidad 3, ruta por la voz popular. Durante esta fase realizamos 5 clases. Ahí yo les coloqué ordenadamente qué páginas del libro trabajamos en cada una de estas clases para los que todavía no han completado y puedan realizarlo. Y también destacar que en la clase número 5 no trabajamos con el texto escolar, sino que con la guía de aprendizajes y el texto décimas de Violeta Parra, que era la lectura complementaria que había que leer durante la unidad 3. Entonces, recapitulando, la fase 3 se compuso de 5 clases. Hoy vamos a comenzar la clase número 1 de esta última fase de aprendizaje a distancia. Hoy lunes 2 de noviembre de 2020 es muy importante que coloquen la fecha en su cuaderno y coloquen el título también para que después cuando ustedes me envían las fotos de sus cuadernos quede todo más ordenado y organizado. Hoy vamos a comenzar una nueva unidad de aprendizaje llamada los textos de los medios de comunicación. ¿Cuál es la meta de aprendizaje de esta unidad? Es reflexionar a partir de una lectura crítica y analítica de diversos textos de los medios de comunicación. Recuerden ir anotando en su cuaderno, la fecha, título, subtítulo y la meta de aprendizaje. Eso les ayuda a organizarse e ir aprendiendo de mejor forma y después si necesitan pueden ir revisando en su cuaderno los contenidos o los apuntes que vayamos escribiendo. El objetivo específico de esta clase, porque el que leímos anteriormente era la meta de aprendizaje de toda la unidad, es leer un reportaje con el propósito de conocer cómo una persona puede reescribir su propia historia. El concepto clave es el reportaje, que es un texto de los medios de comunicación, como así lo indicaba esta cuarta unidad. Entonces, ¿qué es un reportaje? Es un género periodístico que informa y explica acontecimientos de interés público desde distintos puntos de vista. Para ello, requiere de una investigación rigurosa e incorpora entrevistas, imágenes y otros recursos visuales. A diferencia de la noticia, el reportaje no necesariamente es el resultado de un hecho actual. Puede tratar de un hecho del pasado o con proyecciones futuras. Por esta razón, los reportajes son más extensos y profundizan en la información que se entrega. Ya, entonces, el reportaje es muy parecido a lo que es una noticia, pero es más extenso, profundiza más en la información y además no sólo trata temas contingentes de actualidad, sino que puede hablar sobre situaciones del pasado o también de situaciones futuras. No es que invente cosas que van a ocurrir en el futuro, sino que puede proyectar alguna información. Por ejemplo, tenemos el tema de la vacuna contra el COVID. Esta vacuna aún no es un hecho, pero sí se han hecho reportajes de cómo sería, cómo funcionaría, quiénes la recibirían primero, etc. Eso sería un reportaje con proyección al futuro. Es importante escribir en el cuaderno el objetivo y el concepto clave del día de hoy, que es el reportaje. Actividades. ¿Qué es lo que vamos a realizar en el día de hoy? La primera actividad que vamos a realizar es leer el reportaje reescribiendo la historia de las páginas 10 y 11 del texto escolar. Entonces los invito a que vayamos al texto escolar en las páginas 10 y 11. Comencemos a leer. ¿Cómo alguien puede reescribir su historia? Lee el siguiente artículo para conocer la forma en que lo hizo un joven chileno. Vamos a revisar si tiene palabras de vocabulario contextual. Antes de comenzar a leer el reportaje. Tenemos en la parte izquierda del texto dos palabras. Adrenalina, que es emoción intensa. Ícono, representante, figura. Y en la página 11 aparecen dos palabras más. Es la lón, competición de esquí, en la que los deportistas bajan muy rápido por una pendiente esquivando una serie de banderines u obstáculos. Y promisorio, que promete un suceso o evento positivo. Ahora que hemos conocido las palabras de vocabulario, vamos a comenzar la lectura. Acá aparece una imagen de la persona de la cual hablará este reportaje, que su nombre es Nicolás Vizquert, su edad 20 años y la especialidad esquí paralímpico. Comenzamos a leer. Reescribiendo la historia. Este reportaje lo escribió José Miguel González el sábado 3 de noviembre de 2018. Un accidente en moto a los 13 años cambió por completo la vida de Nicolás Vizquert, hoy de 20 años. El impacto lo sentó para siempre. Sin embargo, pese a quedar parapléjico, sus ganas de seguir continuaron intactas. Tres años más tarde conoció el deporte que hoy lo alza como una figura histórica. El esquí fue, en parte, su refugio. En la nieve se reencontró con la adrenalina y la velocidad. En los Juegos Paralímpicos de invierno, celebrados en marzo en el lejano Pyeongchang, Corea del Sur, Nicolás se convirtió en el máximo ícono de su disciplina gracias a sus buenos resultados, que sepultaron los antes logrados por competidores chilenos. Es que no hay nadie que haya tenido mejores resultados que él y, menos aún, con apenas tres años de entrenamiento. Lo cierto es que, en Asia, Nicolás obtuvo el noveno puesto en el eslalón sentado y el décimo tercer en el descenso, superando la mejor actuación histórica de un nacional. Quedaron atrás el número 14, que en 2002 consiguió Patricio Morandé, y el número 20 de Jorge Migueles en 2014, ambos en eslalón gigante. Sus resultados en Corea le valieron ser nominado al mejor deportista de abril por el Comité Paralímpico de América. No ganó la distinción, pero sirvió para coronar un excelente 2018 cuando también sumó dos top 10 en la Copa del Mundo de Kimberley, en Canadá. Una extraordinaria campaña para un promisorio atleta que también se aventuró con las charlas motivacionales. Nicolás tiene historias de sobra. Sus últimas se reescriben sobre la nieve. Este texto apareció en el diario La Tercera en línea. Una vez que hemos leído el reportaje, vamos a realizar las actividades que están acá en la página 11. Vamos a responder estas preguntas en el cuaderno de la asignatura. ¿Qué le sucede a este chico que tiene que reescribir su historia? Pregunta número 2 explica de qué maneras Nicolás reescribió su historia. A partir de lo que a él le sucedió. ¿Qué hace él que puede reinventarse, que puede reescribir su propia historia? La número 3 dice, discute las siguientes preguntas con un grupo. Recuerden que estas preguntas que dicen que son de forma grupal, la deben hacer de forma individual. Letra A. ¿Por qué crees que el medio que publicó el reportaje considera a Nicolás un héroe del deporte? Y letra B. ¿Por qué Nicolás da charlas motivacionales? ¿Cuál es su objetivo? Revisa la información al final de esta página. Entonces, al final de la página 11 tenemos un pequeño resumen de lo que es una charla motivacional. La vamos a leer para que les ayude a responder esa pregunta. Dice, una charla motivacional es el discurso que pronuncia una persona para ayudar a otras a ver las oportunidades de la vida. Habitualmente, quien da este tipo de charlas superó un obstáculo o alcanzó una meta gracias a su actitud positiva y perseverancia. Entonces, Nicolás, a partir de lo que a él le sucedió y de los logros que consiguió, él da charlas motivacionales a otras personas. Y la pregunta que deben responder es, ¿por qué Nicolás da charlas motivacionales? ¿Cuál es su objetivo? Pregunta número 4. ¿Cómo actuarías ante una situación adversa como la que vivió Nicolás si a ti te sucediera lo mismo o algo parecido, algo que trágicamente cambia tu vida? ¿Cómo crees tú que actuarías frente a esa situación? Número 5. Piensa qué necesitó Nicolás para superar su accidente y comenzar de nuevo. Ahí dice, escríbelo en una hoja y pégalo en el diario mural del curso, pero ustedes solamente necesitan escribirlo en el cuaderno de la asignatura. Entonces, ¿qué cosas necesitó Nicolás para superar su accidente y comenzar de nuevo? ¿Qué actitud tuvo que tener? ¿De qué forma tuvo que luchar para sobreponerse a ese accidente? Y la pregunta número 6 dice, lee las respuestas que tus compañeros dieron a la actividad 5 y comenta con tu curso, ¿qué rescatas de la historia de Nicolás? Nuevamente, tienen que responder a partir de su propia experiencia de forma individual, ya porque no estamos trabajando en grupo. Entonces, ¿qué es lo que tendrías que responder? Es, ¿qué rescatas de la historia de Nicolás? ¿Qué te llamó la atención de su historia? ¿Cuál es la enseñanza que te dejó haber leído ese reportaje? Bien, una vez que ya hemos leído el reportaje y respondimos las preguntas en el cuaderno de la página 11, hemos llegado al momento del ticket de salida o pregunta de cierre. Deben responder en su cuaderno las siguientes preguntas. Letra A, ¿en qué momentos es necesario reescribir nuestras vidas? A lo mejor no solamente tenemos que reescribirla cuando tenemos un accidente grave como lo que le sucedió a Nicolás, sino que en distintos momentos, distintas situaciones que vamos afrontando a lo largo de nuestra vida. ¿En qué momento es necesario reescribir la vida y no quedarse pegado en esa situación? Y letra D, ¿qué crees que se puede ganar al hacerlo? ¿Qué puedo ganar yo si voy constantemente reescribiendo mi vida? ¿En qué me beneficia tener esa actitud positiva ante la vida? ¿Ya? Entonces, recapitulando lo que realizamos en el día de hoy, leímos un reportaje reescribiendo la historia, respondimos preguntas en el cuaderno acerca de este reportaje, y también como ticket de salida quedaron dos preguntitas de reflexión personal a partir de lo que pudimos leer. Importante, recuerda enviar fotografías o el archivo de las actividades realizadas al correo pedielma.cmsh.maristas.cl Recuerden que ustedes pueden trabajar tanto en su cuaderno y sacarle foto, como también pueden ir trabajando en un archivo de Word y adjuntar ese archivo al correo para que yo pueda revisar sus tareas. Recuerden que yo les mencioné que si algunos no tienen muy buena letra o no se entiende bien, es mejor que lo hagan a computador o en el celular. Siempre es importante identificarse con su nombre y con su curso. Y, muy importante también, mencionar que todas las actividades son evaluadas. Estamos en la última fase de aprendizaje, así que mucho ánimo, estemos al tanto de lo que está pasando, estemos preguntando a los profesores qué actividades les faltan para completar sus procesos. Recuerden que son, en total del año, son cuatro fases. Ya hay cada una de esas fases tiene una nota. Así que es súper importante que ustedes manejen qué notas tienen, qué tareas les faltan, en qué asignatura están muy atrasados para que comiencen a tomar contacto con los y las profesoras que hacen las diferentes asignaturas. Llegamos al final de la clase. Les agradezco por haber participado. A los que siempre están viendo los videos de YouTube o a los que ven las instrucciones por comunicar o que les van llegando a través de WhatsApp. Así que, súper importante que estén atentos a todas las informaciones. Estamos cerrando ya el año, cerrando las evaluaciones. Así que, chiquillos y chiquillas, los invito a estar muy pendientes en lo último ya que nos queda del año. Escribirme a mi correo cualquier consulta, cualquier duda para enviar tareas pendientes o la tarea de esta semana pedielmarroacmch.maristas.cl Entonces, nos encontramos el próximo lunes a través del canal de YouTube del colegio. Espero que estén muy bien. Un abrazo. Chau, chau. 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 Chau.